Hola que tal amigos y amigas de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, pues les vengo a contar, sobre un canal de Youtube muy extraño y perturbador, que publica contenido para personas mayores, y no exactamente para personas mayores como estas, si es que quizás estabas pensando eso, ya que el contenido que publica, pues es contenido para personas mayores de 18 años, ustedes me comprenden, ese contenido que pues no está permitido en Youtube, y que nadie debería de ver, aunque dicho canal se lo publica, y en este video te contaré todo sobre dicho canal tan extraño, ahora mismo, todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuanto es, 12, mas 8, si sabes la respuesta, pues deja tu like en el video, y comenta la respuesta debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron y compartieron el video, pero bueno me dejo de tanto relleno, y voy directo al tema de este video, aclaro que este video no durará mucho, pero pues gente, hoy en día en Youtube existen millones de canales, y cuando digo millones, es porque existen millones de canales, y no todos los canales podemos conocer, ya que son muchísimos, y dentro de esos tantos canales que existen, pues suelen aparecer canales que de verdad son muy extraños, y uno se pregunta, como es posible que ese canal de Youtube se encuentre abierto en Youtube, y no lo puedan eliminar, en el caso de hoy, pues un canal con el nombre, el tío, pues dicho canal ha publicado contenido que realmente es fuerte, y que no debería de estar permitido en Youtube, y digo esto, porque aquel contenido que publico aquel canal, es contenido, no, y la siguiente palabra, sería por, si lo juntas, ya sabes que tipo de contenido es, pero pues dicho canal tiene 17 videos publicados, y todos tienen restricción de edad, creo que todos saben el porque tiene eso, ya que pues su contenido que está mostrando, pues son personajes animes, personajes mujeres, las cuales se encuentran, se podría decir, con pocas prendas de vestir, pero lo que llama más la atención de este canal, no son los videos exactamente, sino lo que en verdad llama la atención y sorprende mucho, es la parte de comunidad del canal, ya que dicha parte de su canal, es donde han publicado un gran número, de imágenes, en las cuales puedes ver, a diferentes personajes mujeres, pues en situaciones muy lamentables, se podría decir, que al entrar a la comunidad de dicho canal, parece que estuvieras, en una página, no, y lo siguiente, es por, solo juntalo y sabrás que dice, realmente este canal de Youtube, rompe todas las normas de comunidad de Youtube, ya que si no lo sabías, pero en Youtube, tienen normas, y no está permitido ningún tipo de contenido que muestre, lo que dice aquí, ya que Youtube asegura que si un canal llega a publicar dicho contenido, todos los videos, y el mismo canal, sería borrado por completo, pero en este caso no lo hace, y es algo increíble, que sorprende mucho realmente, porque no se entiende como este canal de Youtube, ha logrado pasar por encima de las normas de comunidad de Youtube, realmente es sorprendente, este video solo lo hice con el fin, de que pues conozcas como a veces en Youtube, existen ciertos canales, que rompen las normas, y pues no les sucede nada, y luego estamos nosotros, que somos los usuarios de Youtube y muchas veces, pues Youtube nos ha borrado videos, que quizás ni mostraba contenido prohibido, como en mi caso, que he tenido la mala suerte, de pues perder muchos videos, que no rompían las normas de Youtube, pero lamentablemente, si para Youtube algo no está bien, solo te queda aceptarlo como en mi caso, ya que si no lo haces, puedes perderlo todo, y bueno gente, hoy solo quería contarles sobre dicho canal tan extraño, si quizás alguno quiera visitar dicho canal, es bajo su propia responsabilidad, no me hago responsable, igual quizás no lo se, puede que dicho canal, aparezca en el primer comentario, y en la descripción de este video, quizás no lo se, igual si quizás no encuentran el canal, quizás sea porque Youtube lo termine borrando por el contenido que ha publico quizás, puede suceder, y también muchas gracias al suscriptor ese guión bajo man, quien me aviso sobre este canal de Youtube. Bueno gente, todos dejen sus likes en el video, logremos llegar a los 4000 likes, para que más personas, sepan sobre este canal tan extraño de Youtube, y así todos se enteren sobre lo que sucede en Youtube, también compartan el video con todos los que puedas, y por las redes sociales, y si quizás tienes alguna idea para algún video, lo puedes comentar debajo del video, o enviarme tu idea, por Instagram o Facebook, o el correo del canal, y también suscribanse al canal, y activen la campanita, y tendrás videos nuevos siempre en Youtube, ya que publicamos uno a dos videos diarios todos los días, muchas gracias por ver el video, y nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Si quieres salir al final de los videos, solo deja tu like, comenta, y comparte el video, y envíame la captura por Instagram, o Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!